Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' tu locura, que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dure lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gusta un sopa con otro Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' tu locura, que tú quieres un viejo tan segura